entonces acá en este fragmento ya sabemos que un fragmento es una parte pequeña de un gran libro, un libro puede tener hasta 200, 300, 400 no se sabe, entonces acá nos sacaron un fragmento, es una parte como un resumen de una obra grande, ¿listo? en este caso tenemos conversación con la estufa ya sabemos que una estufa es un electrodoméstico ¿cierto? entonces acá nos dice van a subrayar donde dice la descripción, las características de la estufa está ante mi corpulenta corpulenta es porque es ancha, ¿cierto? entonces subrayen eso, corpulenta, panzuda con las grandes fauces llenas de fuego, grandes fauces ya sabemos que son los fogones de la estufa, y esta estufa se llama Franklin, ¿listo? subrayan todo ese renglón entonces las características de la estufa y el nombre que es Franklin, ¿eres tú Benjamín Franklin? le pregunté eso, no se subraya solo Franklin, francolino soy una estufa, entonces van a subrayar acá en el siguiente párrafo soy una estufa italiana una excelente invención no caliento mucho, pero como invento como producción de una industria muy desarrollada, ¿listo? para que me hagan el favor y subrayen esta parte entonces ya sabemos a qué nos está haciendo alusión el texto, ¿listo? ahora me va a ayudar a leer por acá Mariana José Gutiérrez me hace un favor y me ayuda a leer lo que sigue ahí, por favor Mariana sí, ya lo sé sí, ya lo sé todas estufas por nombres hermosos calientan mucho todas son invenciones excelentes algunas son productos gloriosos de la industria como se puede mostrar en los procesos prospectos ya las aprecio mucho merecen admiración pero me dice Franklin ¿cómo es que una estufa italiana lleva un nombre americano? ¿no es esto extraño? muy bien, hasta ahí muchas gracias entonces vamos a mirar que dice acá algo que nos dan acá puntual es que las estufas hermosas calientan mucho ¿listo? entonces vamos a mirar acá un momento que me está subrayen acá donde se ilga algunos productos gloriosos de la industria ¿cómo se demuestran los prospectos? ¿qué son prospectos? unas guías unos folletos luego dice ¿cómo es que lleva un nombre americano? listo acá vamos a seguir en la parte de abajo entonces vamos a colocar a pedirle el favor a Huasca que me haga favor y me ayuda y a leer ¿listo? Huasca ya las aparición mucho merece admiración pero dime Frankie ¿cómo es que una estufa italiana lleva ah no eso ya no esto es un secreto ¿sabes? los pueblos cabardos tienen cocineros populares en que se ensalzan en valor los pueblos sin amor tienen obras teatrales en que se glorifican el amor así nos sucede también a nosotros las estufas una estufa italiana tiene la mayoría de las veces un nombre americano esperate un segundo Huasca hágame un favor y subrayan acá los pueblos cobardes tienen canciones populares van a subrayar solo esa parte los pueblos cobardes tienen canciones populares y luego subrayan acá después del punto los pueblos sin amor tienen obras teatrales en que se glorifica el amor acá esta frase nos la van a preguntar más adelante entonces acá lo que nos están diciendo es que los pueblos que a veces carecen como de amor de buenos sentimientos entonces buscan disimular con obras teatrales sus verdaderos sentimientos lo que realmente ellos están teniendo en sus corazones nos lo dice acá que se glorifica al amor es decir que es como una apariencia lo que a veces algunas personas manejan apariencias demuestran que están felices y a veces es lo contrario están tristes o están tristes y demuestran pues otras cosas entonces básicamente esto es lo que nos quiere acá decir la frase de que a veces se glorifican cosas que realmente nos están sintiendo y acá van a subrayar también esta parte la estufa italiana tiene la mayoría de las veces un nombre americano esto es importante tenerlo en cuenta en esta reseña listo ahora si puede seguir leyendo Huazca termina como una estufa alemana tiene casi siempre un nombre griego son las alemanas y no y no son mejores que yo en nada pero se llaman euroca o fénix o despedida de Héctor esto despierta a grandes recuerdos por eso me llamo Frankie soy una estufa pero también podía ser un estadista tengo una gran boca caliento poco escupo humo por un tubo tengo un buen nombre y despierto grandes recuerdos y así soy muy bien excelente entonces acá muchachos van a ir a donde está la parte de después del del párrafo digamos en el 1 2 3 4 en el quinto renglón donde dice son alemanas y no son mejores que yo ahí se está refiriendo a las estufas son alemanas y no son mejores que yo nada pero se llaman eureka o fénix listo van a subrayar esa partecita es importante tener en cuenta esta información luego vamos a subrayar las características que aparecen acá adelante que dice tengo una gran boca caliento poco escupo humo por un tubo tengo un buen nombre y despierto grandes recuerdos esa parte se va a subrayar porque son las características de nuestra estufa Franklin listo pues como vemos este es un texto narrativo que es un tanto fantasioso porque nos está diciendo que la estufa se llama Franklin nosotros sabemos que las estufas generalmente no tienen nombre aparece es el nombre de la marca hacer hay diferentes marcas que nosotros podemos observar en nuestra casa cuál es la marca de nuestra estufa por lo menos la mía es hacer entonces la idea es que ustedes observen que este es un texto narrativo porque nos está dando un nombre de un electrodoméstico que ninguna electrodoméstico pues en nuestra vida cotidiana tiene un nombre listo tienes una marca listo ahora me va a colaborar con la lectura por acá vamos a ver el joven Sebastián Mateus Sebastián coláborame con la lectura por favor es cierto dije yo siento gran admiración por usted puesto que es usted una estufa italiana podrían asarse castañas en usted verdad ciertamente que si cualquiera es libre de hacerlo es un pasatiempo que a muchos agrada otros hacen versos o juegan al ajedrez es cierto que se pueden asar castañas en un es verdad que se queman y no hay quien las coma pero en eso reside el pasatiempo los hombres no aman nada tanto como los pasatiempos y yo soy una obra humana y debo servir al hombre cumplimos con nuestro deber con nuestro sencillo deber somos monumentos ni más ni menos hasta ahí muchas gracias entonces si ustedes gustan pueden buscar la palabra castañas aunque yo creo que les si yo ya busquen ahí un momento imagen de castañas en la otra página que ustedes pueden abrir en internet para que observen que es una castaña porque de pronto es difícil que nosotros acá conozcamos las castañas son unos frutos de color marrón la cáscara es dura por dentro se encuentra una semilla vamos a colocar por ejemplo a ver a Mariana a ver si ya encontró que es una castaña Mariana ya encontraste ya observaste el dibujo de la castaña es la lo que significa esto es del castaña de tamaño de una nuez recubierto por una cáscara dura flexible de color marrón y la imagen y la imagen es una especie de nuez muy bien acá te coloco puntos y el dibujo pues vemos ya creo que la mayoría pudo observarla entonces eso era lo que estaban haciendo en nuestra estufa Franklin castañas entonces acá vamos a subrayar mis queridos niños acá en el segundo párrafo dice ciertamente que si cualquiera libre de hacerlo entonces van a subrayar lo que dice es un pasatiempo que a muchos agrada un pasatiempo recordemos muchachos que es una actividad para entretenerse entonces pues a muchas personas les gusta cocinar o azar castañas en este caso nos dice la lectura azar castañas para entretenerse ya que les agrada bueno pueden subrayar también acá es cierto que se pueden azar las castañas en mí es verdad que se queman pero residen el pasatiempo o sea ella lo que va a entender es que pueda que la gente las hace pero no las consuma porque se les queman en este caso nos dice la lectura es que las personas las hazan y que a veces no hay quien las coma o que sencillamente se les queman y pues que prácticamente nadie las come sino lo hacen como un pasatiempo como les repito es un momento de pasar un rato haciendo algo que no es de lo cotidiano luego dice los hombres no nos aman nada tanto como los pasatiempos y yo soy una obra humana y debo servir al hombre van a subrayar esta parte después del punto los hombres nos aman nada tanto como los pasatiempos está diciendo que básicamente las aman pero que los pasatiempos están como por encima y yo soy una obra humana debo servir al hombre entonces la estufa ya es consciente de su deber de que tiene que cocinarle al hombre pues de igual manera el hombre es el que acciona la estufa si no pues nunca se llegaría a usar si no la accionara un hombre ¿listo? luego dice que son monumentos ni más ni menos bueno ahora me va a ayudar a leer por acá Larry Sánchez ¿está? Larry Larry, Larry parece que no le está sirviendo y el sonido entonces vamos con la tequera ¿ya le sirve el sonido Larry? no antes que era colaborando todos nosotros somos monumentos nosotros los productos industrias somos una calidad escasa en la naturaleza solo se encuentran elevada la profesión con los con los hombres ¿qué cualidad es esa señor Franklin? hasta ahí ¿listo? entonces vamos a subrayar acá todos nosotros somos monumentos o sea ahí se refiere a las estufas todos nosotros somos monumentos los productos de la industria se está refiriendo específicamente a los productos de la industria más exactamente más exactamente a las estufas ¿no? y luego hace una comparación que esto escasea en la naturaleza o sea que nos vamos a encontrar en la naturaleza pues una creación de una estufa porque esto es invención del hombre para su necesidad luego nos dice acá que se encuentra en elevada perfección es decir que los hombres siempre están perfeccionando este tipo de electrodoméstico para que le tenga una mayor utilidad y servicio ahora sí Larry me estaba diciendo que se quería hablar por ahí lo escuché Larry señora que si puedes por favor leer la parte que sigue Larry ¿dónde dice monumentos? sí donde quedamos en el corazón donde quedamos monumentos dice usted ¿se consideran ustedes monumentos? Livrotok cuentos maravillosos Germán Gese todos nosotros somos monumentos nosotros los productos de la industria somos monumentos de una cualidad que escasea en la naturaleza y solo se encuentra en elevada perfección en los hombres hasta ahí yo sigo leyendo no es que eso ya lo había ido tu compañero en el siguiente parro lo que sigue ¿qué cualidad es esa señor Franklin? el sentido de lo poco práctico yo soy como muchos de mis semejantes un monumento de ese sentido me llamo Franklin soy una estufa tengo una boca grande de devora que devora la madera y un gran tubo por el que el calor encuentra el camino más rápido para salir al exterior tengo también lo que no carece de importancia adorno leones y otras cosas y tengo algunas llaves que se pueden abrir y cerrar lo cual causa mucho placer muchas gracias hasta ahí listo entonces por favor subrayan ahí la palabra el sentido de lo práctico el sentido de lo práctico ¿qué será lo práctico? recordemos que es algo que no nos implica esfuerzo lo práctico es que sencillamente uno quiere cocinar algo va enciende el botón hay uno que tiene encendido eléctrico algunas estufas otras sencillamente toca encender el pósforo pero básicamente eso es lo que nos hace sacar referencia a lo práctico la estufa es simplemente ir a levantar el botón colocar el fuego y sencillamente empezar a cocinar esto es lo que nos dice acá la estufa y dice me llamo Frank soy una estufa tengo boca grande eso ya lo hablamos subrayado a nuestra parte no háganme un par y subrayan soy una estufa una boca grande que devora la madera un gran tubo por el que sale el calor no le voy dando tiempo a la estufa va a ir copiando por favor que sale el calor y boca grande que devora la madera y un gran tubo por el que el calor encuentra el camino más rápido para salir al exterior hasta ahí por favor hasta el exterior listo bueno eso es lo importante acá cuando ya nos dice la palabra adornos leones otras cosas tengo llaves que se pueden abrir esto también es importante subrayar que tiene llaves que pueden abrir cerrar lo cual causa mucho placer bueno pues placer para el que va a cocinar ¿cierto? listo hasta ahí vamos antes de entrar en nuestras preguntas Juber necesita preguntarme algo cuéntame Juber pero enciende el sonido Juber porque creo que lo tiene papá listo sí cuéntame lo que pasa es que pues ya terminé podemos decir que ya terminé de copiar la leyenda pero no me la dejan terminar toda o sea como que tiene un límite para escribir dice Martín regresa en la noche después de haber pasado una semana en un pueblo lejano donde tenía una pinca estaba ansioso de llegar a casa ya que por falta de tecnología en ese lugar no habían podido comunicarse con su esposa en todo ese tiempo no tenían hijos así que ella quedaba sola en casa Martín caminaba por una solitaria calle saliendo del pueblo era ya un poco después de las 12 am a espérate las 12 am él estaba oh espero que me subí mucho él estaba él estaba cansado quería llegar rápido a su casa decidió tomar un taxi que venía el taxi era conducido por un gran tipo algo mayor que se veía algo descuidado como si fuera un vago que acababa de robar el taxi pero Martín no se iba a molestar por eso él solo quería llegar a casa buena noche señor por favor lléveme 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 y saca espérate un pedacito acá ay espérate que es el negrillo acá por favor lléveme ay ahora me perdí no se iba a molestar por eso él solo quería llegar a casa buena noche señor por favor lléveme rápido a la dirección que le di buenas noches por supuesto aunque estamos algo lejos digo taxista es un viejo largo ahí debe ser viaje largo y es un poco largo le molesta así conversamos un poco para no dormirme conduciendo la verdad preferiría no hablar mucho quiero llegar a mi casa estoy cansada y más bien hasta allá falta otro pedacito o hasta ahí no todavía falta ah bueno escríbeme la otra parte está muy bien redactado listo mi corazón igual por favor los que faltan pueden hacer lo mismo voy a hacerle una pregunta acá a mi querido estudiante por acá por acá estoy buscando Andrés Ballesteros para notificar participaciones cuéntame que has entendido de la estufa de nuestra leyenda de la estufa pues lo que he entendido de la de este es que la estufa se llama Frankin sí que 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 en los pasados tiempos esto cocinaban castañas sí que 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 una boca grande que devoraba la madre y un tubo que 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 donde salía el el va porque o hacia el exterior no sí y que tiene una y que tiene una que es para abrir y cerrar y cerrar muy bien perfecto está fácil o difícil la lectura fácil bueno muy bien vamos a canotarte tu punto enado por favor me responde que has entendido enado que tienes acá la mano está enado ya por lo que he entendido que es una estufa muy buena que se llama Franklin que tienen un nombre que son de son italianos pero tienen un nombre americano que que yo que con su boca grande devoran maderas y tubos donde donde tratan de tratar que el vapor salga que también eh que esa estufa ya no más bueno pero bien muy bien lluve que me querías decir no ya no ah es que estaba la mano está entonces cuando participen bájenla ya después de que participen bájenla para no volverles a preguntar por ahora bueno vamos a mirar con aquí con con vamos a ver con Sara Mosquera me va a ayudar a leer la pregunta mi querida compañerita lee por favor la primera pregunta podemos relacionar el sentido de lo práctico con la situación de a una madre cocinando b una persona que compra un almuerzo c un hombre que hace su comida la noche anterior de un padre que cocina para su familia cuál sería la respuesta recordemos que si es algo práctico es algo que es muy fácil una mamá cocinando pues de pronto no es tan práctico porque tiene que pelar la comida e ir al día anterior a hacer el mercado mirar que estén todos los ingredientes luego toca pelarlos cocinarlos alistarlos entonces lo que yo quiero decir es que de pronto la no es no es práctico ¿cierto? porque cocinar la madre es lo que hacemos todos los días las mamitas cocinar pero no es algo tan práctico porque como les digo tiene que llevar unos pasos primero mercar después ir a listar mirar que estén todos los ingredientes y luego ponernos a cortarlos a adobarlos si es una carne a listarlos entonces esto no sería práctico bueno Sarita entonces la ve por ejemplo una persona que compra un almuerzo ¿eso sería práctico? sí sí ¿cierto? un hombre que hace comida la noche anterior no porque lo mismo si una madre estuviera cocinando muy bien ¿y un padre que cocina para su familia? pues más difícil porque tiene que cocinar para la familia exacto que lo que hacemos a diario entonces la respuesta ¿cuál sería? la ve exacto entonces marquen la ve eso sería lo práctico ir a comprar el almuerzo ¿listo? bueno mi hermosa acá le coloco la puntuación vamos a irnos por acá con 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 Nicole Romero Nicole Romero me va a ayudar con la segunda pregunta ¿tú estás de acuerdo con que la primera estará la respuesta? o tal vez señora listo perfecto quedó clarita segunda en la frase soy una estufa pero también podría ser y espera un momento soy una estufa pero también pero también podría ser una estadística tengo una gran boca caliento poco escupo humo por un tubo tengo un buen nombre y despierto grandes recordos así soy logramos inferir que a las personas no tienen metas y buscan opacar a los demás b cada persona puede realizar las metas que se proponga y solo si solo se esfuerza c los hombres dejan su huella en quien menos creen b los niños son son el futuro de la raza humana pero deben direccionarlos bien muy bien entonces analizando analizando vamos a mirar que es un estadista ya sabemos que es una persona experta en asuntos de estado política un estadista o sea que la estufa dice que ella aparte de cocinar de servir solo para cocinar también podría ser una estadista o sea que ella tiene que como unos sueños unas metas de ser alguien diferente a solo lo que dice ahí tener una gran boca calentar poco escupir humo por un tubo bueno todo eso que nos dice ahí vamos a ver acá con Sebastián Mateo Sebastián cuéntame bueno profesor hola yo creo saber cuál es la respuesta cuál será la respuesta yo creo que es la B ¿por qué la B? de que pues como tú dijiste que un estadista sería pues en plan algo político una persona experta en asuntos políticos o y claro ¿no? sí y claro ¿no? sería de que cada persona puede realizar las metas que se proponga si solo se esfuerza porque pues se ha puesto tanto como se ha puesto tanto como se podría hacer una estufa algo más grande exacto la respuesta correcta es esa muy bien acá te coloco punto esa la respuesta cada persona realiza las metas que se proponga solo si se esfuerza o sea que si la estufa en este caso que es una historia vemos un tanto fantástica porque las estufas no hablan las estufas menos piensan y tampoco tienen un nombre como nosotros entonces ahí podemos ver que si esta estufa pues si se propone la meta de ser un estadista podría no solo ser una estufa sino también llegar a ser una persona no uno quieto experto en asuntos de estado o política ¿listo? bueno entonces vamos aquí anotando si se nos llega a caer la señal por favor veníse conectando bueno vamos a ver por acá preguntarle antes de pasar a la tercera por acá a la señorita a la señorita que está viendo por acá perdón preguntemosle por acá a Carlos Lazo Carlos Lazo ¿estás de acuerdo con la respuesta Carlos? sí profe totalmente de acuerdo sí listo vas a leer la tercera bueno cuando en la frase dice los hombres no aman nada tanto como como los pasatiempos quiere decir a las distracciones que tienen los los hombres son eliziar en la vida b los hombres buscan mejorar sus espacios con eventos c los pasatiempos ayudan a mejorar la convivencia familiar y personal d los eventos complican las relaciones laborales muy bien ve analizando cuáles mientras yo explico un poquito ahorita tú me das la respuesta dice acá los hombres no aman nada tanto como los pasatiempos recordemos que un pasatiempos es una actividad para entretenerte y pasar un rato luego nos dice que ellos los hombres no aman no aman nada nada prácticamente ellos lo que aman son los pasatiempos es lo que más aman nos da a entender acá entonces tú tienes la respuesta Lazo o de pronto le damos la palabra a otra persona tú dirás la C bueno tú dices que la C la C dice los pasatiempos ayudan a mejorar la convivencia familiar y personal listo porque dices porque pues para eso los pasatiempos para pasarla como con alguien así exacto porque solo como que no tendría sentido cierto muy bien acá le colocó la puntuación acá muy bien Tacuma no sé si me quería decir algo Tacuma no sé si me quería no sé si me quería